Voy a estornudar pero no sale Se ha ido, joder Vamos a caer en esta arma a ver si podemos No podemos Lo atrapa así como un pececillo, literalmente A ver si conseguimos balas de escopetilla Porque no me gusta solo con sus fusiles Se le agarraron las balas compadre Bueno Dilanpro me acaba de traspasar la pared Y casi me quedo sin culo Que cambio de código por cierto No es Jose710 como antes Ahora es esa deleteada Ahora es como mi nombre Esto es mío bro Uy tenía coronita Que bien, que bien Tenemos coronita eh Vamos a ganar ahora Y como esta persona tenía corona No entiendo Uy, uy, uy Madre, madre mía Fail soy lo que le he hecho Hay pelea para ti eh Vamos Grande, bebé de vuelta Sí Tío, en realidad Me estás divirtiendo eh No me divertía mucho esta season Pero ahora con pisos Me estoy divirtiendo tío Me gusta que pongan así pisos Porque pisos en un sitio que Le gusta caer a la gente Entonces La gente cae allí Y se hace como más famoso Y todos vienen ahí Tío, todavía no has visto A los animales estos gigantes Que son súper monos Hostia, es verdad Metido las trampas estas Y salen muy poco eh Eso me gusta Y el Spiderman Blanquito ya Son en publicar los vinos En serio Joder Voy a volver otra vez a pisos tío Seguramente haya gente Mira Vamos a atropellarle Coche bomba Madre mía Me viene con una en el pulso Fusil Sí Y así es como No se acerca la gente No tengo pat Tengo que andar A ver si es pero Vendrá gente eh Vamos a ir a por el drop ese Mira ahí viene allá uno He escuchado un camión tío Creo que por aquí hay un camión Moviéndose o algo Vamos a ir a por este Voy a meter aquí un poco de turbo Uy que mal Que mal Que mal Que turbo más malo El tío este no ha cogido todavía el drop Que mal Que mal Sí, 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 ya Ajaja, otra quinta vez Madre mía, estamos que no paramos, no me dura nadie Madre mía Uy, esos flashes, no los tires Ay, 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 qué mal Yo lo quería, tío ¿Qué le acabo de hacer? Mirad que hay un niño rata en el rostro Había visto, eh, tente No disparo No disparaba Qué cojones Tío Tío Jonas Spiderman Toma Spiderman ¿Por dónde va? ¡No eres mío, воз ок vale! Le quería boxear con las trampas, tío Pero no me ha dejado, eh El último lo tengo que... Lo tengo que boxear con las trampas estas El último sí, o uno, eh Tengo que boxear a uno con estas trampas Sí o sí Creo que está aquí Es que he escuchado el Spiderman tres veces contadas, ¿sabes? Y digo, tiene que estar por aquí por huevos Eh, gracias, eh La voz hacía falta un plan, ¿sabes? Vale, chat Este lo tenemos que boxear, eh Las trampas Tengo que hacer que venga Vale, ven, 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 entra Vale, bien, bien, bien Tío, se está abriendo todo el rato Y ya me ha quedado solo una No me voy ya ya No, mira, mira Bueno, no me he enseñado mis victorias A los que rompo el fuego, eh Lo rompo, lo rompo de tantas victorias Tres victorias contadas Tres No, en realidad nueve